Las autoridades de la Alcaldía de Managua inauguraron la habilitación de la Casa Comunal en el Barrio Costa Rica, ubicada en el Distrito 4 de la capital. Buenas tardes, estamos nosotros dando gracias a Dios por estar cumpliéndole a la familia nicaragüense, a la familia de este Distrito 4 del Barrio Costa Rica. Un barrio que es muy populoso, un barrio tradicional que a través del tiempo ha venido desarrollándose, ha venido creciendo y ha venido teniendo mejores condiciones de infraestructura gracias a diferentes proyectos que hemos venido implementando en este sector. La tarde de hoy estamos con más de 1.500 familias de este barrio entregándole, en representación de todos los líderes de este sector, entregándole su Casa Comunal con este espacio recreativo esta tarde. Una casa comunal que fue rehabilitada prácticamente levantada y construida nueva, habilitadas todas sus paredes, sus ventanas, sus puertas, sus pisos, su techo, su cielo raso, con todas las condiciones que favorecen para que nuestras familias de este barrio, para que nuestro gabinete y nuestros líderes puedan seguir aportando a esta revolución a través de diferentes proyectos, proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos culturales, proyectos recreativos, proyectos que están dirigidos a la niñez, a la juventud, a las personas adultas mayores. Aquí ya podrán desarrollar todas sus ferias de salud con toda la seguridad y con mejores condiciones. Ya podrán reunirse todos los niños a celebrar esos ambientes de festividades, esos ambientes que son importantes para la unión familiar, esos ambientes que son los que nos permiten que cada día las familias puedan tener y encontrarse en lugares sanos y recreativos. Y que hoy nosotros como alcaldía de Managua estamos entregando una inversión que asciende a los 589 mil córdobas para que las familias puedan tener la posibilidad de seguir mejorando la calidad de vida y que puedan seguir también sumándose a todo este gran esfuerzo para poder construir patria, para poder nosotros transformar, para que las nuevas generaciones que son el futuro de este país puedan formarse en valores, en principios, en ideales. Aquí tenemos más de 1.500 personas que habitan en el barrio que van a poder tener esa posibilidad de hacer uso en cualquiera de estos espacios que estamos entregándoles a las familias. Para Noticias 12, Gloria Campos.